Cada vez hay más modelos del 75% en el mercado y hay una tendencia a que sean similares. El Alloy Rise 75 abunda en el diseño que me parece perfecto para estos modelos con la única pegada de no ser inalámbrico, lo cual no sería nada malo si el precio acompañara sus características. Junto al Alloy Rise 75 se proporciona una guía rápida, otra de conformación legal, una nota de agradecimiento por la compra, un quitatecla y un cable de 1.8 metros forrado de tela trenzada para usarlo. El teclado tiene un tamaño algo más grande de lo esperable ya que tiene un marco generoso porque toda la pieza superior metálica que rodea a las teclas es de fijación magnética y se puede retirar fácilmente junto a la chapa con el logo de HyperX del lateral derecho. Al quitarla se facilita retirar las teclas y sus interruptores. El teclado pesa en torno a los 900 gramos por lo que no se nota especialmente pesado, pero tampoco es especialmente ligero. Incluye tecla FN que se puede combinar con otras para por ejemplo aumentar o reducir el brillo de la iluminación. También hay una rueda para control del volumen con clic para silenciar, pero ninguna de estas acciones es configurable. Con la inclusión de los cursores y la FN lo que se pierde es la tecla de control derecha, lo cual no es una gran pérdida para mí. Además de una decimotercera tecla de función en la hilera superior, a la derecha se incluyen las teclas de inicio, avanzar página y retroceder página. No he echado en falta nada durante los días que he estado usándolo porque las que faltan directamente se pueden conseguir mediante combinaciones de la tecla FN. Los interruptores son los habituales mecánicos rojos de HyperX, por lo que son lineales con una fuerza de actuación de 40 gf y un punto de actuación a 1.8 mm. En este caso están prelubricados. Dan muy buena sensación de pulsación y junto con las teclas hechas de PBT de doble inyección y cierta rugosidad al toque me han gustado especialmente. El muestreo o sondeo del puerto USB se hace a 8000 Hz, por lo que se interpretan las pulsaciones al instante. Es un muestreo bastante más alto de lo que necesita la inmensa mayoría de usuarios, aunque siendo un modelo para jugones es posible que algunos sí lo noten. El teclado también dispone de seguidilla completa y antitoques fantasma. Cuenta además con memoria interna para 10 perfiles, por lo que en el terreno técnico todo está bien cubierto. Hay iluminación RGB configurable por tecla a través del programa Ingenuity de HyperX, pero también tiene una franja de iluminación a RGB en cada lateral. En el teclado se incluye un sensor de luz ambiente para ajustar automáticamente el brillo. En la parte inferior hay unas gomas antiderlizantes y unos pies que se pueden desplegar para alzar un poco el teclado. Teniendo las manos grandes como tengo, me he sentido más cómodo con esa altura adicional, por lo que no he echado en falta un raposa muñecas. El teclado no se mueve fácilmente, pero tampoco es difícil de reposicionar. A continuación tenéis unos 30 segundos de uso de este teclado para que comprobéis el ruido que se produce al aporrear los interruptores mecánicos de este teclado de HyperX. El alloy rice 75 de HyperX resulta un interesante añadido a este sector cada vez más popular. Por el lado de las teclas incluidas, para ser un modelo de 75% me parece perfecto. Tiene todas las que necesito con el añadido de la práctica rueda de volumen de la cual solo tengo la queja de que no se puede remapear en Ingenuity, que es un buen programa de configuración aunque se nota incompleto en algunos aspectos. El teclado da una buena sensación de construcción. La placa superior de fijación magnética le da un toque distintivo, nivelando las teclas y al retirarla facilita el cambio de teclas e interruptores y deja ver más iluminación. Su funcionamiento en escritura es perfecto, los interruptores son agradables de usar y como lineales que son no introducen ruido adicional por lo que solo está el traqueteo de pulsarlas. La única pega que le veo en el terreno del sonido es que la barra espaciadora, al menos en el modelo recibido, hace un ruido bastante más duro y grave que el resto de las teclas, lo cual desentona bastante, incluso teniendo en cuenta que es lo habitual en otros teclados. Pero en este se nota un sonido bastante más seco. Jugando su funcionamiento también es perfecto, apoyado por ese sondeo del puerto USB a 8000 Hz. Los interruptores lineales de HyperX son más prácticos en juegos de acción rápida que en estrategia o rol, pero son muy agradables. El Alloy Ride 75 es un teclado que personalmente me ha gustado mucho. Es bueno con interruptores y teclas agradables de pulsar, de diseño sólido con una buena iluminación RGB y da 75% que para un teclado compacto es lo ideal, al menos si no solo se va a jugar con él. Es un teclado que personalmente usaría a diario siempre que lo comprara al precio adecuado teniendo en cuenta su competencia. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscríbete al canal.